Suponga que los accidentes en una cierta calle siguen un proceso de Poisson con una tasa de dos accidentes por semana. La parte A me dice que hay la probabilidad de que ocurran cinco accidentes durante la próxima semana, o sea, durante la semana que viene. Y la B, hay la probabilidad de que a lo más ocurran tres accidentes durante las próximas dos semanas. Así que, ¿qué distribución vamos a utilizar? Primero, vamos a hallar la variable X. ¿Quién es la variable X? Para hallarlo, leo una de las preguntas. Por ejemplo, la parte A. Dice, hay la probabilidad de que ocurran cinco accidentes durante la próxima semana. Así que la variable va a ser, número de accidentes durante la próxima semana. Ahora, esta variable que hemos definido, no puede tomar números decimales, porque es número de accidentes. Podrían ser tres accidentes, cuatro accidentes, etc. No pueden haber decimales. Es por ello que se trata de una distribución discreta. Aquí están las distribuciones discretas. La primera es distribución hipergeométrica, la cual se utiliza cuando la muestra se extrae sin reemplazo, pero ello no dice acá. La segunda, la distribución binomial, pero necesita tamaño de muestra. Ahora, acá no tenemos tamaño de muestra. Ahora sigue Poisson. Necesitamos, dice, un parámetro de media lambda. Lo cual sí podemos obtener, porque acá dice, proceso de Poisson con una tasa de dos accidentes por semana. De aquí puede sacarse el parámetro de media. Así que nos quedamos con Poisson. Poisson, geométrica y binomial negativa no puede ser, porque necesitan probabilidad de éxito. Y acá no tenemos ninguna probabilidad. Así que elegimos Poisson. Aquí está la distribución de Poisson. ¿Qué necesitamos? Solamente lambda, ¿verdad? Primero acá vamos a colocar, x se distribuye como una Poisson de parámetro lambda. ¿Y cómo hallamos el lambda a partir de esta información? Dice, dos accidentes por semana. O sea, dos accidentes en una semana. En la pregunta A que me piden, hay la probabilidad de que ocurran cinco accidentes durante la próxima semana. O sea, me están hablando de una semana también, ¿verdad? Como es de una semana, ya sabemos cuánto es la media, entonces sería el mismo número dos. Si fueran dos semanas, sería el doble, ¿verdad? Sería cuatro. Así que en este caso, para la parte A, el lambda va a ser igual a el mismo dos. Listo. Ahora planteamos la pregunta en la A. Nos piden la probabilidad de que ocurran cinco accidentes durante esa semana. O sea, que x sea igual a cinco. Exactamente igual a cinco, ¿verdad? Porque dice cinco exactamente. Ahora la parte B. En la parte B, ¿qué me dicen? Hay la probabilidad de que a lo más, a lo más, ¿qué significa? A lo más significa como máximo, ¿verdad? Y ello corresponde al menor igual. Tres accidentes. Ya está. A lo más tres accidentes. Durante las próximas dos semanas. Allá, aquí es otro lambda, ¿verdad? Porque el primer lambda es para la parte A, que me decía solamente en una semana. Ahora, para la parte B le corresponde otro lambda, porque ahora me dice en las próximas dos semanas. Si en una semana hay dos accidentes, en dos semanas, ¿cuántos accidentes habrán? El doble, ¿verdad? Porque es el doble de semana, sería cuatro accidentes. Así que, lambda es igual a cuatro para la parte B. Para utilizar el programa, dentro del paréntesis, tiene que estar o bien el igual, o bien el menor igual. En la parte A ya tenemos el igual, en la parte B el menor igual. Pero, ¿qué pasaría si no estuviera así? Por ejemplo, si tuviéramos probabilidad de que X es menor que cinco, por ejemplo. ¿Cómo colocaríamos? Decir X menor a cinco es como decir que X es menor o igual que cuatro, ¿verdad? Porque menores que cinco es del cero al cuatro. Y menores iguales que cuatro también va del cero al cuatro. ¿Y qué tal si estuviera así? X mayor que siete, por ejemplo. ¿Cómo lo convertiríamos? Para que el símbolo vea para el otro lado, aplicamos el complemento. Sería uno menos la probabilidad de que X y este mayor cambiaría. El contrario de mayor es menor o igual. En este caso, el mismo siete viene por acá. Y listo, ya hemos hecho que aparezca el menor igual y acá también. Listo, ahora sí, comenzamos. Aquí está el programa Excel. Aquí vamos a hallar la pregunta A y debajo la pregunta B. Empezamos entonces con la parte A. En la parte A dice, probabilidad de que X sea igual a cinco. Siempre se comienza primero con el igual. Ahora, como es una distribución de Poison, se pone Poison y aparece Poison Distribución. Doble clic. Primero se coloca el X, lo que está adentro del paréntesis, que es el cinco. Ahora punto y coma. Yo pongo punto y coma porque acá abajito me dice punto y coma. De repente en tu Excel te dice solamente coma. Ahora viene la media, que para la parte A era el dos. Así que colocamos dos. Punto y coma. Ahora, como está con igual, se hace doble clic en falso. Si estuviera con menor igual, se haría doble clic en verdadero. ¿De acuerdo? En este caso en falso. Doble clic, cierro paréntesis, Enter. Y ya tengo la primera respuesta. Ahora la segunda, para la parte B. Igual, otra vez Poison. Poison Distribución. Ahora, ¿qué número está dentro del paréntesis? El tres. Punto y coma. Ahora la media, que para la parte B era cuatro. Punto y coma. Ahora, como aparece menor igual, hacemos doble clic en verdadero. Cerramos paréntesis, Enter. Y ya tenemos la respuesta. La probabilidad para la parte A y la probabilidad para la parte B. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.